Arigato, no, eso es otra cosa. Estamos con la profe de yoga. Señoras y señores, la profe está con nosotros, está descalza la veo, hay que descalzarse. Y es mejor, es mejor, sí. Para conectarse con... Vamos a llegar acá. Sí. Con la tierra, sí. Pará porque tengo las medias sanas, ¿no? Viste, mi vieja me decía, ponete medias sanas, mirá siempre pasaba con la calle. Muy bien, este gesto es un gesto de saludos, sí, así vamos a decir namasté. Namasté. Ahí está, muy bien, vamos a inhalar abriendo los brazos, tomamos aire, llevamos el aire al abdomen. ¿Esto sería un inicio? Un inicio, por ejemplo, de una clase para empezar a aflojar y conectarse con uno, con el interior, con la respiración. Muy bien, otra vez, inhalamos, juntamos las palmas, exhalamos al pecho, ahí conectamos. Esto ya te abloja y te empieza a poner en situación, digamos. El aire siempre tiene que ir al abdomen en yoga, el aire baja, no está el aire agitado arriba, sino que está en el abdomen, ¿sí? Muy bien. Ahí vamos a abrir las piernas y vamos a abrir el pie derecho. Abrimos los brazos a la altura de los hombros, una misma línea, dejamos que la cadera se vaya para la izquierda. Ahí está, ahí está, y nos dejamos caer hacia el lado derecho despacito y apoyamos la mano donde llegue, puede llegar al pie, a la pierna o al piso. Está la foto de Andréa, ¿sí está? Muy bien. Tengo un agujero en la media. No, es que me tiró, me tiró. Despacito. Muy bien, subimos. Me tiró, profe. De la misma manera, entonces usted ha bajado demasiado. Claro. Tal vez se tiene que agarrar de la pierna, no del piso. Se sobreexigió. Se sobreexigió, cierro ahí. Me tiró acá. Cierro el pie. ¿Hay un músculo acá? Sí, entonces, ahí lo acaba de descubrir. Sí. Muy bien, vamos al otro lado, así quedamos bien parejitos. Abrimos, pierna izquierda ahí y llevo la cadera hacia el lado opuesto y me dejó caer. ¿Esta cómo se llama? Esto se llama triconasana, triángulo, el asana de los triángulos, los tres triángulos. Se me viene la sangre de la cabeza un poquito, está bien, normal eso. Formando triángulos y el óleo. Muy bien, aflojamos, ahí cerramos. Abrimos y ahora vamos a hacer la postura del árbol. Entonces vamos con cualquiera de las piernas, quieren con izquierda. Te parecía la que decía Pepe hoy. Yo del árbol hice... Vamos a colocar acá la pierna. Miramos un punto fijo y si no lo cruzamos y juntamos las palmas en el pecho, así palma con palma. Parezco... Es el árbol, al árbol le pego un rayo. Y con la otra pierna, miro un punto fijo, apoyo la pierna donde llegue. Si no miro el punto fijo me caigo. Sí, es verdad. La mente, la vista va a sostener el asana. Muy bien. Ahí se nota que Analia sí tiene experiencia. Ese es el árbol. Ah, yo no. Muy bien, la nieta de Newberry. ¿Viste la nieta de Newberry? Bueno, sí, un poco sí. El esfuerzo, ¿no? Eso es lo que vale, sí, sí. Muy bien, ahora vamos a poner pies paralelos, un ancho de cadera. Basculamos la pelvis. Extendemos los brazos paralelos, ¿sí? Toda una misma línea. ¿Cómo se llama este? Ahí vamos, estamos preparándonos para hacer un asana, ¿sí? Estamos en postura de pie, con brazos en mástil. Yo parezco un terrorista entregándose en el avión. Muy bien. Y vamos a extender y vamos a seguir con el tronco y los brazos en una misma línea. Y aflojamos y tomamos los tobillos o donde llegue, aflojo ahí. Y sostengo y elongo eso que... Eso que le agarró el tirón ahora lo elonga. Está doblando las rodillas. No, 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 no. Muy bien. Ahora sí, vamos a doblar las rodillas. Viste, había que doblar. Yo tenía la posición completa. Enderezamos la espalda, volvemos a extender los brazos. Y vamos a... ¿Cómo se llama esta? Sin estirar, ahora vamos... Esta es la postura del poder. Y tratamos de extender el tronco, lo más arriba, pero sin... Esto es la de Playmobil eso. Es una postura de fuerza, ¿sí? Sí. Ahí está. Y ahora sí, elevamos y cerramos ahí. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Vamos a saludar nuevamente. Sí. Ahí está. Muy bien. Namasté. Namasté. Bueno, muy bien los alumnos. Muy bien. Felicitaciones. Vamos a ir el domingo con la clase. Me encantó. El domingo hay clase abierta. Hay clase abierta. Más que clases, toda una jornada. Sí. Es de 10 de la mañana a 5... Muchas gracias. Por favor. Es de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Es en el salón de la cancha de hockey del Endera y Juan B. Justo y 14 de julio. Perfecto. Es una jornada donde están todas las escuelas. Lo organiza nuestra escuela que es Centro Integral Kalishakti. Pero hemos convocado a todas las escuelas avalado por la Embajada de la India para festejar este Día Internacional del Yoga.